Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Ayas Bazán y soy la presidenta de NACAE, que es la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Esta tarde tenemos mucho gusto en presentar un recuento histórico sobre el mayor general Calixto García, por su bisnieta, que es la doctora Rosaleonor Whitmarch. La doctora Whitmarch se graduó de filosofía y letras y de profesora de inglés en la Universidad de La Habana, realizando también estudios superiores en la Universidad de Columbia, en el estado de Nueva York. En el exilio, primero se estableció en México, donde fue profesora de inglés y después una vez ya en Miami, en los Estados Unidos, fue profesora del sistema escolar de Day County por muchísimos años, además de haber pertenecido y colaborado intensamente en numerosas instituciones periodísticas y patrióticas. Ha sido ensayista, escritora, poeta y panelista. Y con ustedes, los dejo con la doctora Rosaleonor Whitmarch. Hay figuras en la historia de Cuba notables. La historia de Cuba es moderna, es contemporánea, porque Cuba fue el último país en conquistar su dependencia de España. Y, por lo tanto, la historia es más breve que la de otros países de la América Hispana, donde se puede hablar de mucho más tiempo, de muchas más culturas, civilizaciones que las de Cuba. Pero en ese breve tiempo del siglo XIX, a partir del cual ya la nación cubana se presenta a través de los pensadores grandes e importantes que tuvimos, como Félix Varela, como José Antonio Saco, como Mendive, el maestro de José Martí, como don José de la Luz y Caballero, maestro, en fin, de José Agustín Caballero, el tío de Luz y Caballero. Pero esas figuras eminentes fueron, y otras, por supuesto, fueron creando el sentido de lo que era una nación. Cuba era colonia española desde el siglo XVI, fines del siglo XVI. Y su composición étnica fue básicamente la negra y la hispánica, blanca. Y entonces ya hay un criollismo, o sea, ya hay gente que nace en Cuba, que sienten la diferencia entre Cuba y España, y eso va forjando el concepto de que las necesidades de ese territorio son diferentes a las de la metrópoli española. Para hacerlo sintéticamente, puesto que no pretendemos en esta presentación de hoy sobre la figura de mi bisabuelo, el mayor general Calixto García Íñiguez, mayor general y lugarteniente del ejército libertador a la caída, a la muerte de Antonio Maceo, que era el lugarteniente general en la guerra del 95. Para no hacerlo demasiado largo, diremos que el concepto de nación ya estaba, y dijéramos, fortalecido entre los criollos, lo cual permitió que en el año de 1868, los cubanos punteros, o sea, los que sentían las diferencias, las necesidades distintas que tenía el país con respecto a las de la metrópoli española, pues sintieron la necesidad de hacer un país independiente, y cuando eso ocurre es que ya hay nación. Mientras tanto es una colonia, un protectorado, etc., etc., ya hay nación. Y así pasó el 10 de octubre de 1868, cuando se da, Carlos Manuel de Céspedes, el grito de Yara, el grito de Baire, digamos, que después repercute en Yara y en la guerra de los 10 años. Hablé de que había figuras importantes que son las que llevan el puntero en la guerra de los 10 años, y esas figuras importantísimas de la historia de Cuba son Francisco Vicente Aguilera, el pionero, Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez, el dominicano maravilloso, Antonio Maceo, Calisto García Íñiguez y Ignacio Agramonte. Esas figuras señeras fueron pensadoras, unos más que otros, y guerreros. Esto se da en un ambiente muy interesante, y lo voy a tratar de concretar a la figura que hoy nos ocupa, que es la de Calisto García Íñiguez. Todo va evolucionando, nada está como en un principio. Y ocurre que en Venezuela, Simón Bolívar pierde la batalla de Carabobo, y con ese motivo los españoles de la tropa que estaban allá, emigran hacia otros países de América, y entre esos emigrantes está el abuelo de Calixto, el señor Calixto García de Luna e Izquierdo. Y él marcha para la región oriental de Cuba con sus tres hijos varones, dejando atrás a su mujer venezolana, María de los Ángeles González, y a sus tres hijas. O sea, parte con los varones y deja a las hijas y la señora, posiblemente esperando reunirse, como tantas veces ha pasado en los éxodos. Y se instala, Santiago de Cuba se instala en la región de Holguín, que también toda esa sección de Jibara y Holguín y todo, es llamada de la Nueva España, por la cantidad de españoles que se concentraron allá. Pero ese Calixto García de Luna era un rebalde. Ese don Calixto, que viene siendo mi tatanabuelo, es un rebelde, el protesta contra la esclavitud, él va a parar a la cárcel, a la cabaña, la cabaña que es una fortaleza creada después de la toma de la Habana por los ingleses para que España se defendiera mejor. Va a parar un año allí por protestar. Y además apoya la constitución, que es más liberal, constitución de 1837. Es un poco basada en la constitución de Cádiz en 1812. Pero bueno, quitando estas sutilezas tan importantes en la historia de España, en la historia de Cuba, pues don Calixto se establece, lleva algunos recursos económicos, vende ropa. Y los tres hijos, que son José Agustín, Santiago y Ramón, pues son muchachos que se van desenvolviendo en la vida. Y uno de ellos, Ramón, Ramón García de Luna, Ramón García, en la zona de Holguín, pues van, toda esta zona de Jiguaní, que es rural, pues conoce a una muchacha, y Lucía Iñiguez, que a la sazón es muy jovencita, 15 años, se enamoran y se casan. Ese es Ramón, el padre de Calixto, y Lucía, la mamá de Calixto García Iñez. Ellos se defienden económicamente. Ramón no es un hombre que despegue económicamente. Lucía es una mujer de un gran carácter. Ese carácter lo revela a través de su vida, y lo revela cuando apoya a su hijo en el destierro, en la prisión española, y dos veces, y ya contaremos eso, va a España a ayudar a su hijo, que se encuentra en las fortalezas españolas, que eran terribles a propósito. Pero no anticipamos, sino que allí, pues, ¿qué hijos tienen ellos dos? Ramón y Lucía. El primero es Calixto, después tiene dos mujeres, Leonor y Rosarito, que yo conocí cuando era niña, una de las dos fumaba tabaco, me acuerdo perfectamente, yo debo haber sido un poco chica, y Nicolás. Nicolás tenía un retraso mental y, por supuesto, era una preocupación grande para Lucía. La llamábamos Mamita Cía, con C. Lucía, Mamita Cía. Pues bueno, Leonor y Rosarito vivieron en la República, también Mamita Cía vivió los primeros años de la República de Cuba, después de 1902, y Nicolás murió más chico. fue un problema para ella. El chiste es que, ¿cómo vive Calixto de niño? Es un niño, es un niño adelantado, un niño que juega a los soldaditos como tantos niños, y, pero él siempre es el líder en los soldaditos, él es el que lleva la batuta, vamos a decir así. Ya desde pequeño, el niño daba el carácter de cierto liderazgo en su acción. Es un niño que va viendo, a pesar de que la región oriental, tan separada de La Habana, la capital del país, posteriormente, porque inicialmente fue Santiago de Cuba, él ve, sabe ya, Calixto ha nacido, y lo había mencionado, en 1839, un 4 de agosto. Tomemos en cuenta 39, el año 39, y pensemos que en el año 59, perdón, 69, 68, él ya entra en la guerra de los 10 años, a los 29 años de edad. O sea, desde que nace, hasta que se declara la guerra de los 10 años, Calixto tiene 29 años cuando se incorpora a las partidas cubanas de liberación, vamos a decir así, bajo las órdenes de Donato Marbord. Pero, ¿qué ha visto Calixto, para que él sienta que debe incorporarse? Pues ha visto, se ha enterado, mejor dicho, de que hubo un alzamiento contra la esclavitud en 1844, se ha enterado que Narciso López hizo un desembarco en Cárdenas, llevando la bandera, que después fue la cubana oficial, se ha enterado del oficialamiento de Agüero y Sánchez, y del otro, de Joaquín Agüero. Ya hay un sentido de que hay injusticia social. eso ha añadido a que a los 14 años va a vivir a Santiago, perdón, va a vivir a Bayamo con el tío y vender un poco de ropa allí. El tío lo asesinan al cabo del año, se queda él de los 14 a los 18 años allí. Y después visita La Habana, donde quiere, tiene una intención de estudiar, pero no se queda. La educación de Calixto ha sido en la casa, ha sido con las maestras Almaguer, y ha sido una instrucción primaria e inicios de la secundaria en un colegio llamado Vives. Pero Calixto de La Habana va, regresa a Holguín por el sur, desde Batabanón a Manzanillo, Santiago, y luego a la zona holguinera. En ese trayecto él ve cuán desnivelado está el país, como el criollo, al cual, a cuya clase él pertenecía, era discriminado, no tenía acceso a los cargos públicos, era un ciudadano, no, era un miembro de una colonia española sin derechos de nada. Pues a los 18 años ya está Calixto de regreso de Bayamo y del viaje que hemos dicho a La Habana. Regresa allí y su mamá, Lucía, tiene un tejar, o sea, las tejas se hacen en esos hornos, eso era un negocio de emprendedor, ya Calixto maneja en Arroyo Hundo, maneja eso, tiene una experiencia de emprendedor, de pequeño negociante, y, por su parte, posee, ya, a medida que va avanzando, a los 20 y pico de años, varias caballerías, tiene dos esclavos, típicos de la época, tiene varias yuntas de bueyes, varios caballos, se defiende, sabe montar caballos divinamente, trepa a la loma de la cruz, como haría cualquier muchacho, empieza a ir a las fiestecitas, a los llamados agoteques, es alegre, pero es fuerte de carácter, eso es una característica que va a tener toda su vida, y en estos viajecitos de Olguín, a Jiguanía, a Santa Rita, Tantán, conoce a Isabel Vélez y Cabrera, cuya familia había venido a menos, había habido una pérdida económica en esas fechas, y, se enamoran, se quieren casar, ella es una muchacha muy graciosa, Isabel Vélez y Cabrera, hija de Don Miguel Vélez y Ana Cabrera, y el hijo de Ramón y de Lucía, y es, pero hay una oposición familiar, que por esto, que por FAS, que por ANEFAS, y Calixto se empeña, es menor de edad, tenemos que pensar que en esa edad, en esa época, ser menor de edad debe tener menos de 23 años, el hombre tenía que tener 23 años cumplidos, y él no los tenía, pero hace un pleito contra el padre, porque el padre se supone que sean mamitas así, a las que estén por detrás de la oposición, pero él gana el pleito, espera los 23 años y se casan, se casan, él de 23 años y ella de 18, 19 años, ya estamos en el año 68, en el año 68, ya ellos han tenido varios hijitos, a Leonor, mi abuela, la mamá de mi padre, Enrique, la primera, la mayor, Leonor, que nace en el año 63, después nace Calixto, mi tío abuelo, en el 65, después nace tío Carlos, que fue general de las guerras, de la guerra del 95, después de tío Carlos, nace, ya entran en la manigua, ya Calixto se ha añadido a las tropas de Donato Mármol, a la partida de Donato Mármol, y el niño nace en la manigua, ayudado por las mujeres del grupo, toda la familia de García Iñez Cabrera, se ha sumado a lo que se llama la impedimenta, la impedimenta, como la palabra dice, es la carga familiar, y no solo familiar, todo lo que son los recursos de imprenta, de talabartería, para abastecer todos los materiales de cuero para los caballos, para las monturas, todo, se usaba mucho el cuero en todo, inclusive después para los cañones, y el caso es que mujeres, niños, esclavos, todo el mundo se suma a la impedimenta, imprenta había también, a veces una imprentica para mandar los bandos a los grupos revolucionarios, a los mambices, y allí en la manigua es que nace Tío Justo, cuando digo Tío Justo es un tío abuelo mío, Tío Justo que después tiene una historia brillante también, en la cuestión. El caso es que en la manigua al cabo del año y pico, casi dos años, cae presa la familia de Calisto, es entre los horrores que pasan y yo debo enfatizar que la épica cubana de la guerra se se exalta mucho con el sufrimiento de las familias que fueron a la manigua, que perdieron hijos, que sufrieron vicisitudes, que comieron tubérculos que durmieron bajo la lluvia, que se abrigaron que si acaso consigían una hamaca pues ahí dormían, los plásticos no existían, te mojabas con facilidad los trapos, las mujeres usaban trajes largos, el barro era cotidiano, las caminatas eran todos los días, la vida era primitiva y eran mujeres de pueblo o de ciudades pequeñas, y entonces la adaptación era muy difícil, digo que en menos de dos años la familia de Calixto cae presa, las partidas de Mamisa se separan de las familias y en un momento dado los españoles las agarran y aquí va la familia de Calixto García Guíñiguez con los padres de Calixto, Lucía y Ramón, las hermanas de Isabel Vélez y Diana Cabrera los esclavos los niños que ya eran unos cuantos y para La Habana a donde los manda la colonia a una cárcel de prostitución de prostitutas donde esa familia no estaba acostumbrada a ese tipo de relación era espantoso y Mamita Cía Lucía pide a las autoridades por medio de amistades el traslado a una casa lo cual logra y se traslada ella y la familia a esa casa y posteriormente salen a Cayo Hueso donde la vida es muy pobre no la vida de Cayo Hueso la vida de ellos cosen hacen cajitas de fósforos una miseria tremenda que gracias a la bondad de unos patriotas cubanos de posición mi abuela Leonor y tío Carlos que llegó a general en la guerra del 95 creo que lo dije pues son enviados a Nueva York y mi abuela se ve estudiando en la escuela del Sagrado Corazón de Manhattanville y tío Carlos en una escuela de jesuitas donde le fue muy mal porque tío Carlos era un rebelde con causas y sin causas y allá la escuela española la escuela la escuela en general no española porque era Nueva York pero se acostumbra que al niño se le pega con la regla que se les trata recio no es como ahora que eso no existe así todo cuando yo llegué aquí todavía se usaba el paddle para los chicos y estamos hablando del año 84 84 1984 el punto es que a tío Carlos le fue mal pero a mi tía pero a mi abuela Leonor por eso yo me llamo Rosa Leonor esto le fue muy bien allí aprendió su inglés tío Carlos también y siguió Calixto en la Manigua porque el punto que tengo que centrar es la vida de Calixto Calixto sigue luchando en la Manigua hasta el año 74 la familia ha caído presa en el año 70 y ya vida aparte ok está Calixto solo se ocurren las grandes acciones de Guaymaros Iguaní Holguín Guisa Santa Rita todas esas batallas que libró Calixto con Donato Mármol que muere pronto con Máximo Gómez ya se ha celebrado el gobierno cubano ha instaurado un estado transitorio itinerante que es bajo la constitución de Guaymaros con un presidente Carlos Manuel de Céspedes con una cámara de representantes y sigue la guerra sigue la guerra con éxito a pesar de que Balmaceda era el general Balmaceda español de una crueldad infinita le hizo lo que se llamó la corriente de Balmaceda que intensificó el atropello la muerte en fin la desgracia de la familia Mambisa y de la familia Guajira los campesinos que vivían en el campo cubano de manera que esa guerra tiene altibajas en el año 73 Céspedes que es depuesto de la presidencia muere Ignacio Abramonte pasan muchas cosas entre los patriotas todos tuvieron muchos tuvieron desavenencias y deposiciones pero después se rescataban Juan Calixto por ejemplo hizo una obra muy buena cuando Carlos Manuel depone a Máximo Gómez que era el jefe de las tropas del ejército lo depone porque Máximo Gómez no lo complace facilitándole dos ayudantes le dice mire consigue ser usted entre su gente que yo no tengo hombres que mandarle pues eso hace que Carlos Manuel Céspedes lo deponga pero Calixto hace una buena obra busca a Máximo Gómez lo lleva a Céspedes y se reconcilian los dos grandes dirigentes de nuestra primera revolución de manera que tiene esa característica también de conciliar de pactar de negociar situaciones entre hombres que difieren sigue la guerra como digo estamos en el año 73 llega el año 74 y ocurre la desgracia con la desgracia Calixto en el campamento sorprendido por las tropas españolas y cae preso no no cae preso se ve perdido agarra su revólver se lo pone en la barbilla por aquí se dispara el tiro antes que entregarse primero muerto que caído sin honor en manos del enemigo se tira el tiro le atraviesa el paladar le atraviesa toda esta parte sale por aquí y le queda para siempre este agujerito por el cual tiene durante su vida 30 años más aproximadamente tal vez un poco menos secreción dificultad para tragar y destrozado el maxilar que años después le arregló su yerno el doctor David Whitmarsh casado con mi abuela que era odontólogo en España y le arregló el maxilar y tío Carlos que se hizo odontólogo también le pusieron un caucho le taparon el agujero el paladar quedó flexible pero a veces pasaba la comida es decir tuvo ese terrible dolor e incomodidad de por vida pero de eso no se habla eso fue una cuestión permanente permanente fue también un tiro que le pegaron en el húmero y que le invalidó el brazo por cierto tiempo así estuvo en algunas prisiones españolas con el dolor del húmero y con el tiempo bueno siguió a caballo y siguió con el machete y todo lo que ustedes quieran pero esas dos grandes heridas y una especie de perdigonazo que no fue perdigon sino una lastimadura de una bala rozando no hizo daño mayor de manera que Calixto tuvo su pena si Martí tuvo su ingle lastimada de por vida por la cadena Calixto tuvo su cabeza que siempre mantuvo muy clara con esa incomodidad terrible así como lo del brazo entendamos que este es el año 74 Calixto no se entrega pero no muere no se el suicidio no se consuma es llevado al hospital Calixto en ese periodo en que la familia está separada desde el año 70 y hablamos del año 74 Calixto ha tenido una relación amorosa con Leonela enamorado Leonela enamorado y ha tenido un hijo Calixto García enamorado que constituye una familia muy querida por la familia oficial la nuestra y que es toda una gama enorme de los García Íñiguez y y de la guardia que son primos hermanos todos los descendientes de manera que Calixto García enamorado posteriormente medio hermano de mis mi abuela y de mis tíos llega general en la guerra del 95 ese hijito siempre fue considerado parte de la familia y así somos así Calixto es llevado a España está unos días en el morro en la fortaleza del morro en La Habana y allá lo llevan a Santander al castillo de Santoña ahí está dos meses después se va a Madrid lo mandan a Madrid la cárcel de Madrid que se llamaba de San Francisco y como estuviera allí un poquito más conspirando los cubanos que estaban en Madrid para ver si los sacaban pues lo mandan a Pamplona donde termina un presidio terrible de mazmorra durante cuatro años es decir desde que llega Calixto a Santander hasta que termina la cárcel en Pamplona ha estado en dos fortalezas la de la de Santander y la de Pamplona cuatro años en conjunto allí el brazo duele allí tiene neumonía allí pasa hambre pero allí va tanto en Pamplona como en San Francisco su madre a llevarle alimento y en esa Pamplona hay una escalera de soga como es una fortaleza y por ahí con su vestido largo y ancho lleva su madre Lucía y el caldo para su hijo para que contarles Lucía era pobre y los cubanos de Madrid y otros aportaban para que ella pudiera hacer el viaje y estar con él fue algo increíble esos cuatro años de cárcel con fríos con mal alimento no podía coger sol ya conocemos lo que es la presión la prisión colonial y la presión comunista de nuestros días en fin viene la paz del Sanjón y Calixto es liberado por la paz del Sanjón e inmediatamente hay otro plan después de que Calixto es liberado en el año setenta y nueve setenta y ocho pero que es lo que está en su mente sus contactos siempre los contactos con los otros patriotas cubanos de Madrid que estaban exiliados Juan Alberto y Tomás de Tralpa estuvieron en cárceles en España y siempre hubo los amigos conectados con ellos mientras tanto la familia en Cayo Hueso se traslada a Nueva York estamos hablando de mil ochocientos setenta y nueve y Calixto en cuanto es liberado me voy a París de ahí parto para Nueva York y organizo la continuación de la guerra la liberación de Cuba allí conoce a Martí Martí es un hombre muy joven de veintipico de años y Calixto es el presidente del consejo inmediatamente organiza una expedición para liberar a Cuba es la que se conoce ese pequeño periodo de mil ochocientos setenta y nueve ochenta con la guerra chiquita porque fue la guerra de corto tiempo los hombres del sesenta y ocho sesenta y ocho como Antonio Maceo y todo su grupo habían seguido luchando después del Sanjón bravamente valientemente sin éxito porque las condiciones habían caído las desavenencias desavenencias dentro del ejército libertador habían sido grandes y ese grupito siguió luchando y Calixto la intención era llegar allí seguir la guerra y así hizo organizó una expedición en un barquillo en un barquito el Hattie Haskell que es muy pobretón y todo llega malamente desde Nueva York da la vuelta por Oriente y ya el barco no aguanta más y tiene que ir a parar a Jamaica donde agarra un botecito o algo más que un botecito y se traslada con su grupito de hombres doce hombres a Cerradero al oeste de Santiago y allí pues batalla lucha pero no hay ambiente no hay ambiente de guerra todo está más hacia el norte los bambises que están luchando son pocos no hay recursos no hay expediciones y Calixto tiene que deponer sus armas desgraciadamente y sale preso sale preso nuevamente hacia España y allí está otra vez en prisión en Alicante brevemente queda libre bajo la condición de que no puede salir de Madrid confinado a Madrid 1880 81 quiere reunirse con la familia y la trae la familia se ha trasladado a Nueva York creo que lo dije y lleva a los niños a a España pasé por alto que en el año 80 cuando se ha reunido con con Isabel Vélez su mujer y sus niños le nace un hijo tío Mario muy simpático parecía un andaluz muy gracioso que era tío Mario yo le lamento tanto 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 no haber aprovechado la cercanía con ellos con mi abuela con con tío Carlos que lo oía hablar varias veces y tenía un arsenal en el buen sentido de libretas con todos sus apuntes de la guerra que hoy en día están en el museo de Orlín hechos en lápiz lamento tanto no haber hablado con tío Mario con tío Carlos conténgalo un poquito lo oía cuando hablaba con Enrique Loinás del Castillo el general en su casa de la calle Calzada no haber preguntado tantas cosas que hoy en día preguntaría pero el tiempo es así cuando uno es más joven más inmaduro no valora la historia que tiene delante de los ojos como ahora debemos valorar todos nuestros veteranos de Playa Girón debemos valorar todo lo que es el presidio político cubano los que quedan y pasaron lo inenarrable pues así me pasó a mí en el sentido de que dejé pasar yo veía a los veteranos en la calle vestidos como con una filipina y unas medallitas aquí si mira ahí van los veteranos pero corchulis hablar con los veteranos entrevistar a los veteranos y esto es una locución a la gente joven no dejen pasar a los que saben y vivieron sin preguntar sin enterarse porque entonces no vamos a tener más que lo que tenemos delante los ojos pero no vamos a tener el conocimiento ni el raciocinio y eso es penoso y si es una un vacío que que después podemos aumentar y aparte una riqueza que no que no aprovechamos bien pues todos esos niños ya hay que incluir a tío Mario y le nace a Calixto ya están todos reunidos a Madrid han cambiado de domicilio unas cuantas veces Calixto ha aprovechado su tiempo en la cárcel en las cárceles en esa fortaleza para estudiar inglés y francés se ha preparado en técnica militar ya él tenía un gran concepto de que no hay que precipitarse en la lucha hay que estudiar por donde puede salir el enemigo por donde puede entrar cuáles son los recursos de la zona todo todo por eso se le llama a Calixto el estratega porque él meditaba el plan de acción no era lanzarse a la lucha de la guerrilla contra el ejército del macheta contra el mauser no era planificarlo todo para en el momento de dar el golpe no hubiera error hasta donde fuera posible y esto era una lucha asimétrica que ya sabemos que quiere decir que no es de un ejército que se encuentra en una esplanada frente a otro con cañones etcétera etcétera lo de los cañones con Calixto fue después que aprendió al uso inteligente de los cañones de los pocos cañones pero de cañones entonces en España son 15 años de una relativa paz pero una gran inquietud de ver cómo se ponían en orden los factores que podían influir en la guerra de la independencia de 1880 a 1895 la familia se desarrolla en Madrid él da clases enseña inglés trabaja en un banco privado que se llama Banco de Castilla aunque es privado se defiende se reúne con los cubanos conspiradores y burla burlando ya en ese tiempo Martí ha despejado su flor y Martí ha organizado el Partido Revolucionario Cubano en 1892 en Cayo Hueso Tampa Nueva York Charleston ha pasado por Atlanta ha venido a México ha vivido en México Martí ha vivido en Guatemala ha visitado distintos centros de revolucionarios y en 1895 Calixto en Nueva York decide escapar de su prisión que es Madrid con tío Mario que era un muchachito de 15 años para disimular y sale embosado o sea ha puesto un bozo un un trapo cubierto porque lo conocían los militares Madrid en esa época era chiquitica entonces se van a la estación del tren Isabel que la vida de Isabel hay que enfatizarla porque el sufrimiento de Isabel lo tiene paralelo desde perder un hijo que se le suicida que el primer mayor después de mi abuela Leonor viene Calixto ese muchacho se suicida en La Habana por celos por un problema pasional mata a la mujer delante de los dos niñitos que los conocí después primos hermanos de mi padre entonces pues Calixto escapa por Endaya cerca de Villarriz la frontera es hispano-francesa hispano-franca va a París se reúne con los patriotas inmediatamente ¡pam! sale para Nueva York entonces allí nuevamente el el alboroto tremendo de poder salir con una expedición a Cuba y preparan el Hawkins es un barco viejo y con un grupo de cubanos ilustres y pasa una gran desgracia la que se llama el naufragio del Hawkins los que han estado en la estatua de libertad y conocemos allí el puerto de Nueva York más o menos el río del este y toda esa cosa sabemos que está la islita de la libertad creo que Ellis Island o Staten Island y donde está la estatua de la libertad y por allí pasa el Hawkins y a las pocas millas de haber salido el barco que es viejo hace agua hacer agua quiere decir comienza a hundirse porque el agua entra por los agujeros y viene la desgracia se ahogan cinco patriotas conocidos entre ellos uno de los Manocal y cinco miembros de la tripulación y el resto se salva milagrosamente porque pasan uno o dos barcos lo recogen y otra vez para la pero ¿creen ustedes que Calixto se rajó? es decir eso es un impulso no agarra otro barco el Bermuda y sale el Bermuda tin tin y a las autoridades americanas estaban vertidas por los españoles el barco les echan el guante después con los años enteros que Calixto está en la isla Freedom Island o sea la isla del trato de la libertad allí lo detienen ese mismo lugar que pisó uno muchos años después nada no le ocurre nada seca solo detiene un poquitito y vuelve a coger el mismo Bermuda y entonces si sale en dirección en dirección a Cuba el 95 no ha podido llegar en el 96 está desesperado el Bermuda entonces logra el Maceo ya desembarcó por supuesto estamos en plena guerra Maceo con Máximo Gómez haciendo diabluras en oriente parte de Camagüey y Maceo desembarcado en Doama y Calixto llega en el 96 desesperado por entrar en la lucha ya ha sido nombrado general en la guerra del 68 de soldado raso ha sido coronel brigadier y general y ya entra como general y desembarca en Maraví Maraví con B alta supuestamente quien sabe Maraví a 12 kilómetros más o menos de Baracoa y allí lo recibe pues José Maceo que muere poco después de un encuentro y ya se organiza se incorpora al ejército y viene la tercera etapa de guerra que sería la guerra del 95 el 98 con un gran éxito al frente de sus tropas nombrado jefe de la sección oriental siempre hubo algún problema con José Maceo todas estas cosas pasan entre los grandes las desavenencias he dicho casi no hubo patriota que no tuviera sus problemas entre unos con otros Agremontes con Céspedes Martí con Maceo Céspedes con Máximo Gómez Calixto con Céspedes bueno y habría que aclarar después ciertas cosas importantes si el tiempo nos lo permite estamos ya en plena campaña vienen las grandes tomas de de pequeños pueblos o de ciudades medianas viene la gran victoria de Tunas por parte de Calixto ahí ya él usa el cañón y lo usa con mucha inteligencia fue un gran apoyo la cuestión del uso de pequeños cañones por cierto no se habla mucho del humor de Calixto porque tenía un color muy bueno y muy mal muy buen humor y muy fuerte humor era un hombre de mando era un hombre sin embargo cariñosísimo con sus hijos con la familia era un derroche lo que decimos los cubanos un shampoo de cariño era obsequioso a los niños y por carta con con Isabel su mujer que le perdonó las infidelidades creo mencioné ya uno de sus hijos García enamorado que todos los reconoció en esa época no se les daba el apellido en este caso García enamorado pero con el caso del hijo de una españolita que tuvo cuando estuvo en San Francisco la prisión de San Francisco en Madrid este muchacho Raimundo Domínguez en Huaraz su hijito su hijito también nacido fuera de matrimonio que llegó a tener un cargo al ejército libertador en el 95 y murió de tifus Raimundo Domínguez en Huaraz él era muy cariñoso y con su familia el tiempo que estuvo establecido estructurado era un hombre serio responsable que dio todo el apoyo económico moral a su familia el respeto a Isabel pero fuera de ya en campaña y sin otras perspectivas pues ocurrió eso era otra época una época más difícil en todo sentido en otros sentidos señalo que bueno las campañas duraron fue estupendo porque se realizó la invasión en vía de Maceo Maceo Máximo Gómez llevaron a cabo en tres meses noventa y tantos días desde Oriente a Mantua Pinar del Río la invasión cruzando las trochas o sea las fortalezas de Júcaro Morón las barreras que pusieron los españoles cruzando la Sierra del Escambray que es durísima y la de Guamuaya todas las montañas del Guamuaya Máximo Gómez hay que leer las memorias de Máximo Gómez para ver lo complicado lo duro lo áspero lo difícil lo cual casi que fue esas campañas en plena guerra es una obra épica indiscutiblemente y bueno el caso es que en 1896 a pesar de de todas las tropas españolas que se reconcentraron por las pérdidas de las colonias hispanoamericanas se reconcentraron en Cuba 200.000 tropas españolas Maceo llegó a Mantua un punto casi pegado a Guanacabibes la península de Guanacabibes tan áspera y Máximo Gómez hizo el procedimiento de engaño de dar las vueltas esas que confundían a las tropas españolas creían que iba para atrás y lo que iba por adelante después tres pasitos para atrás pero cuatro para adelante fue la la estrategia de Máximo Gómez y el caso es que Cuba ardió arderon los cañaverales los españoles los criollos tuvieron que pagar por permitírseles en pasar en si tuvieron que pagar a los cubanos para que no no sufrir más daños porque la guerra es la guerra y la guerra es cruel la guerra es cruel y muchas veces en ambas partes es difícil decir las bondades cuando se está con un machete en la mano cuando se está con un remington un fusil remington al hombro muy difícil quién es bueno y quién es malo no hay moral la guerra la guerra es temible en fin y no existían los derechos humanos eso es nuevecito en el año 1948 no se hablaba de eso nada más que la biblia es decir el código de Moisés no matar el punto es que el punto es que Calixto se bate como un león y ¿qué pasa? los Estados Unidos se dan cuenta que hay una crueldad tremenda hacen la resolución conjunta Cuba es por derecho y debe ser libre e independiente el pueblo americano se da cuenta de la concentración de Valeriano Veyler fue espantosa todos los guajiros todos los campesinos a las poblaciones con reses o sin reses entonces se les quitó su modo viviente y su manera de vivir de comer y ahí estaban en plenas calles donde hasta matanzas se hicieron calderos en las calles para poder dar de comer esas multitudes sentadas en las aceras y en las calles con los niños y algunos animalitos y los hombres fue una crueldad infinita la de Valeriano Veyler por eso se dice que el padre de Castro era uno de la tropa de Veyler que no creían en nadie bueno el punto es que la reconcentración fue espantosa fue una guerra de libertad o muerte libertad y patria libertad y patria y el caso es que los americanos mandan un barco a La Habana ya sabemos que explotó el Maine ahí de esta frente de Dago el monumento que le cortaron a la mata era admirable le abrieron el vientre eso lo vi yo roto el monumento a la madre y el águila al piso el punto es que los americanos entran en batalla hay una situación que achacan a Calixto que él entra en convenio con los americanos sin pedir permiso al consejo cubano que regía en Nueva York gracias a Dios tengo en mi poder una carta de Don Cosmo de la Torriente publicada en el diario de la Marina en no sé en qué año papel amarillo que tengo donde explica claramente como Calixto recibió la aprobación del consejo revolucionario cubano de Nueva York para entrar en convenio con los americanos a través del teniente Rowan que se encontró con él allá en Oriente para poner de acuerdo los ejércitos cubano-americanos y así fue hay una carta que yo publiqué una carta inédita que yo publiqué de Calixto que tiene una postdata que dice escrita de su mujer Isabel Vélez después de unas cuestiones personales le dice Isabel ¿quién iba a decir que yo ahora en 1898 iba a estar aquí en el acorazado Nueva York donde en el año 74 estaba prisionero en un barco español en otra situación la paradoja de que ahora estaba en posición de tratar tú por tú al general Shafter y al almirante Simpson de la Armada de la Armada Americana y antes años antes casi 30 años un poco menos antes estaba prisionero en un barco de guerra después de haberse pegado el tiro esas son las cosas de la vida las paradojas de la vida efectivamente apoyó a Shafter en el desembarco en Daiquiri en Sibunei en el sitio de Santiago apoyaron a las tropas americanas con la batalla del Caney de San Juan los que han estado allí los que hemos estado hemos visto como fue aquello es decir suponemos como fue aquello fue increíble la labor de las tropas cubanas impidiendo la llegada de refuerzos de Camagüey y del centro porque no fueran a apoyar el sitio de Santiago fue Calixto hizo una labor con sus generales con sus tropas maravilloso como termina todo los españoles se rinden la armada o sea la flota española uno por uno a la salida de la base de Santiago del puerto de Santiago los van hundiendo el Santa Teresa el este la tropa española la armada española queda hecha añicos se rinden entregan las armas que después se les devolvieron para que no perdieran el honor los españoles y los americanos han tomado Santiago con el inmensa apoyo de los cubanos pero las tropas de Calixto no pueden entrar porque son unos rimpiosos no tienen zapatos quien ha visto eso no lo reconocen uy eso fue la mayor ofensa que pudimos haber tenido los cubanos por suerte la historia se debe escribir como es después de Shafter que negó la entrada a los cubanos el general Miles o el general Lawton no recuerdo ahora creo que fue Miles se escribe en Miles permitió o sea autorizó la palabra sería correcta autorizó que el ejército cubano entrara y así fue entraron y fue un alboroso tremendo los cubanos de Santiago estaban felices los criollos entraron los cubanos y se celebró después toda la historia es muy interesante lo que ocurre y veamos que es posible que expliquemos en otra forma tratando de sintetizar todos estos episodios y todas estas cosas que ocurren que son mucho más extensas por supuesto y complejas de lo que yo estuvo pasa los cubanos civiles los civiles cubanos se agrupan en una asamblea en Santa Cruz del Sur allí le pide la asamblea a Calixto que se someta a algunas disposiciones de los americanos Calixto no está de acuerdo renuncia y se va a Urdín como Cincinnati siempre se dice Cincinnati fue un rumano que se retiró del poder y se dedicó a cultivar la tierra entonces se va para allá solito fuera de la lucha pero la asamblea del sur recapacita lo ha depuesto la asamblea del sur entonces Bartolomé Masó el gran cubano que era el presidente lo vamos a llamar que quieren contar con él lo nombró presidente en ese momento de la asamblea y hago constar que por derecho de de categoría hubiera podido tanto él como Máximo Gómez haber sido el presidente de Cuba en una Cuba libre y se le nombra presidente de una comisión el ejército cubano estaba en la miseria la pobreza era tremenda mal vestidos hambrientos en muchas ocasiones recordemos que cuando se entra en una población y eres el ejército de ocupación tienes el derecho de de guerra de abastecerte de lo que quieras entras en las bodegas entras en las casas tomas lo que quieras eso es un derecho de las tropas de ocupación en cualquier lado y no hay quien refrene refrene a esos hombres que llevan el cuchillo en la boca de hambre miseria y necesidades entonces ese ejército pobre necesita que se le abastezca y los cubanos civiles civiles organizan que esa comisión de hombres responsables ahí está uno de los menocados ahí es un grupo de 6, 7 hombres muy conocidos van a Washington a pedir un préstamo para el ejército libertador las tropas de Máximo Gómez se alojaron en la quinta de los molinos ustedes saben que está en la calle Carlos III cerca de lo que eso fue la logia amazónica ahí en la quinta de los molinos acampó la tropa de Máximo Gómez en espera de mejores tiempos y mientras tanto la comisión fue a Washington Calixto su familia estaba la familia Calixto estaba en Washington Mercedita la menor estaba enferma de tuberculosis la enfermedad que asoló al mundo y a Cuba durante muchísimos años recordemos el sanatorio de la esperanza y tantos otros grupos de collantes en Cuba y en las villas en Sin Fuegos y entonces Mercedita estaba en Artículo Mortis llega Calixto no la reconoce en el puerto ella le dice papá soy yo ay mi vida no es que estaba buscando a mamá pero no la reconoció de lo desmejorada que estaba la niña de 15 años y él preocupado con la entrevista en Washington con el presidente McKinley y tiene que estar muy poco con Mercedes y con Isabel parte para Washington allí hay unas desavenencias entre el grupo cubano el dinero que se pide Calixto pide menos dinero la comisión pide un poco más y no hay acuerdo con McKinley Calixto moralmente el hombre que le habían caído los aguaceros los fríos la cárcel el hambre la miseria la separación familiar las incertidumbres estaba sumamente deprimido preocupado y esta es una opinión de su hijo tío Carlos Carlos García de él de que papá estaba muy triste mi opinión es que eso ese problema psicosomático lo condujo a coger una pulmonía el hombre que había tenido pulmonías anteriores que había tenido toda clase de problemas físicos y morales agarra una inocente pulmonía en un hotel de Washington D.C. la capital y se muere fácilmente en el hotel Raleigh Raleigh fue a consternación Isabel Vélez con su hijita que había llevado a Georgia para que el aire fuera más cálido era puro envierro diciembre 11 muere Calixto y 16 días más tarde muere Merceditas esa mujer Isabel Vélez de la cual tío Carlos dice que la heroína de todo esto fue ella o sea su madre fue la heroína de todos estos tiempos tan espantosos de destierro en Cayo Hueso en Nueva York para Georgia para España pasa la simbue con todos los hijitos cargados a todas estas los añadidos porque fue extraordinaria en este caso mamita Sia que adoptó a Raimundo y siempre en la familia cualquier hijito que naciera ahí se aceptaba el punto es que lo dice Isabel Vélez no tuvo nombre la pérdida de Merceditas y se le hacen unas honras fúnebres en Arlington donde ven ustedes la guardia maravillosa desfilar y hacer honores al desconocido allí a Calixto lo honran también en la iglesia de St. Patrick que hemos estado pues hay unas honras fúnebres y supongo que el cadáver por supuesto estaba embalsamado y lo llevan en un acorazado no sé si en Tennessee a Cuba ese puerto de La Habana desbordado de cubanos y se le lleva al cementerio de Colón donde fuimos de niños muchas veces los 11 de diciembre y se efectuaba un acto donde hablaban Luis Rodolfo Miranda Cosme de la Torriente todos los los mambices y hombres importantes de la República y del mambizato hablaban ese día y nosotros niños todos los primos nos emocionamos y veíamos como un pelotón disparaba al aire pues cargas sin sin disparos o sea disparaban en honor a Calixto esa tumba se hizo por suscripción popular y Calixto estuvo enterrado allí hasta los años ochenta y tantos en que se le hizo un monumento en Holguín y a y a y a su madre esa madre que subió por la soga a la en Pamplona a la fortaleza esa madre que dos veces fue a España a darle alimento a su hijo y a ir y vuelta a depender de los demás en fin una mujer mamita así a la madre de él de un valor extraordinario esas dos mujeres de mi familia Isabel Vélez mi bisabuela y mi tátara abuela que era mamita así Isabel Lucía Íñiguez merecen el respeto y así como tantas otras mujeres extraordinarias que tuvo el más bisato como ahora también el presidio político cubano algo extraordinario Calixto es enterrado allá con todos los honores tío Carlos que era un hombre de un gran carácter protestó porque primero iban los americanos y después iba la familia que no que la familia tenía que ir antes detrás del fénitro todo ese de cosas pasó todo ese disgusto pero fue enterrado con todos los honores y nosotros hacíamos esos honores cumplimos con esos honores año con año los niños de la familia ese cultivo de la tradición de nuestra historia hay que hacerla en cada familia hay que hacerlo en cada familia para que las raíces no se pierdan si no lo único que vamos a tener delante son los ojos no vamos a tener la comprensión de lo ocurrido ni el cariño hacia la patria no vamos a tener